¡Viva! 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 Ni en la de elegancia, ni en la de toque, ni en la de definición, ni en la defensiva. Con lo cual, obviamente teniendo en cuenta que hoy supuestamente para mucha gente iba a darle la vuelta a la situación, tenía una última oportunidad, había pasado el último tren y cosas de ese tipo, pues más allá de la asistencia a Marco Asensio, la verdad es que no recordamos ningún otro detalle que nos haga pensar que quizá Hazard pueda tener alguna oportunidad en este Real Madrid. Así que bueno, pues en ese sentido, como digo, me da mucha pena porque son situaciones que un madridista no quiere. Lógicamente cuando traen a un jugador lo traes y lo recibes con toda la ilusión del mundo, pero honestamente creo que no hay nada que hacer con Hazard, que de hecho ya no había nada que hacer con Hazard hace tiempo, pero en cualquier caso creo que una vez esté a pobre performance del jugador, pues viene a contestar a todos aquellos que todavía tenían un mínimo de esperanza en él.